Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Hola, yo soy el chicle masticado que te encontraste debajo de la butaca en el Teatro Furfuru, Sergio Villegas Yo soy el esclavo de los youtubers del momento, José Razúñiga Esta semana vamos a hablar de como Saturday Night Live, parodia a los miserables con langostas que cantan Y vamos a hacer la crítica al premio de la crítica teatral Olga Harmony Lo que no hay que perderse en la cartelera de los Premios Metropolitanos de Teatro y Una entrevista muy entretenida, es verdad, nuestro sino sarcástico De verdad, con Rodrigo Murray, que viene a promocionar Barataria, entre otras mil cosas que trae Comenzamos Saturday Night Live, ¿viste el videíto que te mandé? ¿No lo viste? No Está dando las vueltas al internet, un videíto que salió la semana pasada en Saturday Night Live De un sketch que si a mí me lo cuentas, dices, no tiene absolutamente sentido O sea, esas cosas que nada más funcionan cuando las graban y cuando las televisan Es tan ridículo que cobra sentido Y la premisa es que hay dos personajes que están en una cafetería en Estados Unidos, en estos diners Que son como cafeterías, donde sería insólito pedir que te traigan langosta Pero uno de los comensales así lo hace Ahí junto hay un estanque gigante con uno de los actores vestido de langosta Que comienza a cantar como Jean Valjean Declamando para que no lo maten y lo conviertan en la cena del comensal A lo cual se le une su hija Cosette, también vestida de langosta Y se le unen otros miles de miserables juntos a cantar una especie de One Day More como Langostas Es tan ridículo que los actores no pueden contener la risa No sé, no tiene absolutamente nada de sentido Pero todos los teatreros lo están replicando Sobre todo porque ahorita están los miserables en el Teatro Hotel Cell O sea que lo tienes que ver Hasta que no lo vean no lo entiendo Sí, no, de verdad lo tienen que ver, o sea pónganlo en YouTube Encuéntralo, se llama Lobster Diner Aquí no lo podemos poner, nos cierran el changarro, ¿verdad? Por los derechos No, yo creo que si lo puedes poner un poquito Por ley de Crestomatía Si le pones Crestomatía como Pat Ponle Crestomanía como Pati Chapoy Y entonces ya lo puedes poner Oye, le debemos a Pati Chapoy Que estuvo todos los días, todos los lunes durante un año Haber estado firmando en Santa Marta, Catitla Cuando empezó Teva Azteca con Ventaneando Televisa demanda a Azteca Por el uso de las imágenes de su telenovela Entonces Pati Chapoy Demostró que la gente veía Ventaneando Por ver la crítica sobre las telenovelas No por ver las telenovelas Se estableció como un third use Que le llaman los americanos Para el uso justo de imágenes ajenas ¿Y por qué tenía que ir Pati Chapoy adorada? Porque ella fue a la persona Que demandaron directamente Entonces en lo que estaba en juicio Y lo declaraban culpable Ella tuvo que firmar durante un rato Ha hecho mucho por la libertad de expresión De este país Pati Chapoy Tu crítica al premio de la crítica En Según Esto hay un premio A la crítica teatral Olga Harmony Se anunció hace un año La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Dijo Vamos a hacer un premio Para los críticos que critican Lo bonito son las reglas Porque en realidad Tú tienes que mandar tu crítica Pero que no haya sido publicada ¿Correcto? O sea, lo hicieron como En un esquema parecido A los certámenes de dramaturgia En donde tú envías un texto Firmado por un seudónimo Tres jurados lo leen Y si está chido Entonces te dan el premio Y abrieron tres categorías Ajá La categoría Texto, blog y video Video anónimo Esa está muy difícil Porque pues es un video O sea, que el video sea el medio A través del cual Esa es la crítica Y nos podemos nominar nosotros Y nos ponen aquí Como un zorrito Y un mapache Estaría increíble Capaz que ¿Cuánto ganamos? 15 mil pesos Oye, muy bien Y está muy bien Que la Secretaría de Cultura Haga un premio Para incentivar la crítica Que es una cosa Pues que está en crisis Porque ahora el crítico teatral Pues quién sabe Dónde está y dónde vive Y de qué vive Y el premio es publicar La crítica Ajá Que entonces Van a salir las críticas De obras como Después del ensayo Que esto lo gana Iliana Muñoz Ajá Después del ensayo Acabó en septiembre Del año 2017 Iliana ganó el premio A la crítica escrita Ajá Y este En página, blog, web, redes sociales Pero ese lo ganó Otra persona Ajá Ricardo Macías Pero también puede ser Redes sociales O sea, si yo hago una crítica En mi Facebook De pronto me gana un premio Ah, pero tiene que ser anónimo ¿No? Porque además no puede estar publicado En las redes sociales Te lo pones en privado En Facebook Ricardo Macías Con la obra Inhabitable Que cerró en diciembre del 2017 En el foro Shakespeare A ver Está muy bien El problema es que Las personas O la crítica O sea, yo No hemos leído Estas críticas A lo mejor están preciosas Pero parte del premio Es que se publiquen En la jornada Que era el lugar O el periódico Donde publicaba Olga Harmony En donde me destrozó Así en mil pedacitos ¿Con qué obra? Con una obra que dirigió Hugo Arrevilleaga Que se llamaba Mira, y ahorita ya quisieran Todos trabajar Con Sergio Villegas Y Hugo Arrevilleaga Mi joven corazón idiota De Ania Healing Destacada Dramaturga alemana Actaba Karina Jibin En el granero Y en Reforma Estaba el PG En el plantón Entonces esto era 2006 Ahora da Olga Harmony O sea, me dijo Que la sonografía Estaba horrorosa Y abigarrada Creo que ese día Aprendí el significado De la palabra abigarrado Algo bien hizo por tu carrera Yo creo que Yo creo que mi carrera Se la debo a Olga Harmony Nada le queda abigarrado En fin, Olga Harmony Tiene 90 años O 90 y tantos Y entonces fueron A hacer la ceremonia De este premio A su casa A ver, ¿cuál es el problema De premiar algo Que la gente no ha leído? Pues que se convierte En un ejercicio De incentivar El buen trabajo De un crítico Que eso está bien Pero luego va a salir En la jornada Una crítica de una obra Que ya pasó Y que es poco probable Que se vuelva a remontar Y entonces yo A este premio De la forma en que Está ahorita estructurado Le veo un problema De vigencia ¿Para qué publicas eso ya? O sea, si es una crítica Si es una teorización No sé, como las que hacía Gilles Deleuze Sobre procesos Cinematográficos Y demás Un ensayo Podría tener algún sentido Agarrando Después del ensayo Inhabitable Para generar algún texto Como lo hacía Octavio Paz Pero de eso A una crítica teatral Publicarla Ocho meses después Se vuelve un poquito absurdo La única cosa buena Que yo le veo Es que están Obviamente incentivando El buen trabajo De unos críticos Pero yo creo Que la función del crítico Es exponerle a No al gremio teatral Sino a la comunidad De espectadores Un referente De cualidad O de calidad Que la gente pueda Leer O ver Y tomar como Parte de su toma De decisiones Decir a ver esta obra O no O cómo verla O apreciarla De repente Todos los que hacemos Teatro Queremos una especie De retroalimentación Muy rápido De ciertas cosas Y la crítica A veces es un punto medio Entre la gente Que te quiere Que te aprecia Y conoce el proceso Y los completos extraños Creo que falta crítica Que esté avalada Por un medio Y por un medio Me refiero a un edificio Vaya Los medios Tienen edificios Físicamente Es muy fácil Yo a mi madre Le digo Cuando le llegan Las fake news Le digo Es muy fácil Si no está publicada Por un medio Que tiene un edificio Y dirección No es cierto O sea Es como un referente Ya te entendí O sea Lo que voy Tiene que ver con eso Porque si yo Puedo no estar O no de acuerdo Con lo universal Pero publico A mi crítico De teatro Me parece padre Yo puedo No estar de acuerdo Con SDP Que no estoy de acuerdo Pero tienen Una estructura Física financiera Que les permite decir Estoy detrás De la opinión De esta persona Que la tiene el financiero Los apuntan a un Control editorial Y de calidad Etcétera Ojo Hay crítica especializada De blog Pues no estoy diciendo Que se entretenian No estoy diciendo Que no Cuando uno entra A leer la crítica En Estados Unidos Empiezan por el medio Y luego dicen Quién de ese medio Escribió esa crítica Antes los periódicos Tenían en su haber En su grupo De colaboradores Críticos de teatro Que ya no Si acaso Tienen un par de personas Que se dedican A hacer reseñas O a cubrir las alfombras Rojas de los estrenos Pero no hay una gran Crítica O por lo menos Una crítica Que el público Busque En estos diarios O publicaciones Para saber Si si va O si quiere ir a la obra O no debería O si o no No hay ese referente Exacto Estaba Marmolejo Creo que es lo último Que leí Como en ese tono Que estaba en Chilango Que Marmolejo Me gustaba a veces A veces estaba muy En contra de Marmolejo Pero me daba un punto De partida Además la facilidad De hablarle A decirle Estás loca Pero ya no se puede Me robó un minuto Para decirle más algo Hay una app Que no sé si Hemos hablado La conocen Se llama Did He Like It La encuentran En la tienda De iTunes Y es sobre Todas las obras De Broadway Y Off Broadway Hacen un resumen A las 24 horas De que se estrenan Las obras Ellos están En un resumen De si esa obra Tiene para arriba O para abajo O si les parece un asco Y te dan la media De los cinco medios Más importantes Americanos Volviendo Entonces al asunto Del premio A la crítica teatral Olga Harmony Que celebra Su primera edición Entonces yo creo Que la crítica Este premio A la crítica Sería que le falta Una tercera pata O sea Está el asunto De primer el trabajo De los críticos O críticos en potencia Está el asunto Pues de la obra Que recibe Cierta retroalimentación Aunque sea Tiempo después Pero el público En sí Que lee esa crítica Ya es poco útil Le falta que sea relevante Porque si no es relevante Pues qué padre Pero entonces Que hagan ensayo Lo cual es muy valioso Ensayo teatral ¿Cómo se podría mejorar Este premio? A lo mejor premiando No nada más Un texto en particular Que fue entregado Sino a lo mejor Un cuerpo de trabajo O crítica publicada Crítica publicada Exactamente Y deshacernos De todos estos Pruritos que tenemos Los teatreros De no Pero es que tiene que ser anónimo Porque si no hay favoritismos O sea Creo que nuestro sospechosismo Contribuye a que endurezcamos La normativa de los concursos Y entonces ya los concursos No tienen sentido más Que para el gremio Pero no para el público Aquí Alegría Martínez Miguel Ángel Quemain Y Juan Hernández Son los críticos de teatro Que fueron el jurado La lógica es que Al ser anónimos Los postulantes Ellos no tendrían Por qué Manifestar algún favoritismo O prejuicio En la calificación De los textos Que se les entregan Y yo siento que aquí Lo que tendría que haber Es una cosa más de Pues ni modo A lo mejor Alegría sí conocía El trabajo de Iliana Pero de todas maneras Le pareció interesante Y digno de ser Este premiado Total Es un acto Es una artista O una crítica Y es un jurado Y ese es el trabajo Y ya ¿No? Exacto Y dejarnos de complicaciones Y premiar cosas Que en efecto Tuvieron una conexión Con el público De todas maneras Celebro muchísimo Que haya un premio Que esté atendiendo A esta área Que nos hace tanta falta Con el nombre De Olga Harmony Que sí la verdad Es uno de los pilares De la crítica teatral De nuestro país Y fue de las pocas críticas Que creo que sí Los teatreros Esperábamos Con ansias locas Por lo menos Hace 15 años Es que es eso Ya no hay una crítica Que yo O sea Que salga y diga Necesito saber Qué opinan Por perengano Y lo quería saber Porque sabías Que se publicaba En un periódico Que la gente consultaba Para ver Si sí veían o no La obra O sea Había ahí Un sistema de contrapesos Una conexión Entre el crítico El artista Pero sobre todo El público Y siento que Ese es la pata Que le falta A este tripié Muy bien Bueno Hablemos de la cartelera De los premios metropolitanos Lo que no hay que perderse Esta semana Casi por ajira Exacto Porque queríamos hablar Justamente de estas obras Que terminan temporada En la Ciudad de México Pero continúan En los estados Un acto de Dios Comienza su gira En la Ciudad de Monterrey Este jueves 19 de abril A las 7.30 Y a las 9.30 En el Teatro de la Ciudad de Monterrey Ok Si quieren ver ahora Su Villalobos Que hace este personaje Que es Dios Que desciende a la tierra Y nos entrega Los nuevos 10 mandamientos A la humanidad Pueden escuchar la entrevista Con Pilar Bolívar En el episodio pasado Y la verdad Está bien padre Y también está Billy Elliot de gira Que es la obra Sobre este niño Que no tiene madre Que su sueño Es bailar ballet Y pasa por todo Un rollo Para poder bailar ballet En este pueblo minero En la época de Margaret Thatcher Sábado 21 de abril A las 5 y a las 8.30 En el Teatro Galerías En Guadalajara El sábado 21 de abril Es mi cumpleaños ¿Ah sí? Cumplo 40 años De premio Vayan a ver la gira Si no van a ver a Sergio Que además Es una cosa Que volvió a Guadalajara Porque ya había estado Billy Elliot en Guadalajara Tuvo dos funciones agotadas Y vuelven a Guadalajara Ahora sí que Porque el público lo pide Como solían decir antes Y si ustedes siguen yendo Alejandro Góz Se las va a seguir mandando De verdad Eso ni lo duden Exactamente Y la que pronto Se va de gira Pero todavía sigue acá Es Los hijos también lloran En el Teatro Milán Obre de teatro Semibiográfico A ver intenta explicarme Los hijos también lloran Sobre la semibiográfica Sobre la vida de Andy Zuno Que en este caso No tiene padre Entonces la muerte de su papá Lo lleva a hacer Una serie de investigaciones Sobre qué pasó A partir de eso Y es semibiográfica Y es bien interesante Y su mamá Es interpretada por Ludwig Capaleta Todos los viernes Sábados y domingos En el Teatro Milán Y ya hay muchas fechas De esta gira Las vamos a anunciar Próximamente Pero sí Están en Puebla este viernes Yo estoy ahí Con el show de Chumel Torres No es un anuncio No, 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 exacto No te podías aguantar Las ganas de anunciar Si me quieren Me pueden reclamar en vivo Bueno, eso no es obra de teatro Pero es de lo que Nos da para vivir Entonces Muy bien Ahora vamos a tener Una amena entrevista Con Rodrigo Murray Que adoramos De la obra Barataria Hoy vamos a hablar De Barataria Con Rodrigo Murray Buenas noches Buenos días Somos un gran éxito En el baño En la obra del baño La gente nos disfruta más Cuando se sienta en el baño Un rato Ah, pues Exactamente Felices burbujas de jabón Ojalá fueran las burbujas de jabón Feliz lo que sea Vamos a hablar de Barataria Esta obra se presenta En el foro Shakespeare Antes que nada Porque siempre luego Abordamos la obra Y nadie sabe dónde está Zamora número 7 Foro Shakespeare Esto es a una cuadra Del metro Chapultepec En la Condesa Y es todos los miércoles A las 8 y media de la noche ¿Ese es el primer foro Donde hacen Barataria O ya venía a otro lado? Barataria es un proyecto Que inicia hace un par de años Para un festival cervantino En donde A mí Benjamín Can El director Y autor de esta obra Me invita Pero en aquel entonces Yo no podía Y entonces empezó a ser El Quijote Que es el personaje Que yo interpreto Arturo Barba Y esto se presentó En el cervantino Hacía falta presupuesto No alcanzaban las cosas No iban a llegar nunca O sea En el cervantino No tenían presupuesto Sí Justamente para ese montaje Se empezaron a recortar Una serie de cosas Y una de las más recortadas Fue Barataria Y no lamentablemente Sino a favor Del montaje En lugar de montarlo Como un montaje Normal Es decir Con los textos sabidos Con vestuario Con escenografía Con utilería Pues entonces Los recortes Fueron puestos Solamente En el ámbito escénico Pero no imaginativo Entonces los actores Lo que hacemos Es un ejercicio Como si estuviéramos Ensayando Haciendo un ensayo general Y es una lectura De pronto Hay algunos textos Que sí son de memoria Y los actores Estamos sobre una Enorme mesa En donde invitamos A los comensales Justamente A tomar parte De esta mesa O sea El público También se siente Alrededor de la mesa Sí La idea es un poco Alrededor de la mesa Exacto Y también en las butacas Pero es un poco Con la idea De que no te hagas Güey Tú eres parte De este asunto Tú estás invitado También a esta cena Aunque no te guste Lo que te sirvan De cenar Tú estás invitado Barataria Después tiene Una corta Breve temporada En el Teatro De las Artes En el CNA Y esto fue A finales del año pasado Y ahora una temporada Un poco más larga En el Foro Shakespeare En ambas temporadas La segunda y la tercera Ya es donde yo me incorporo Al resto del equipo Y han alternado Algunas funciones De pronto Norma Angélica Con Alejandro Calva Por ejemplo Que son los que Interpretan A Sancho Panza ¿Norma Angélica Como Sancho Panza? Hay que mencionar O sea El elenco es espectacular Me imagino que no todos Están al mismo tiempo No todos Somos once en escena O sea que casi todos Aran Samerchan Rodrigo Amurra Y Andrés Uno Jorge Zárate No Y sí La canción Alejandro Calva Sí Carmen Madrid Dalila Polanco Omar Medina Sí Norma Angélica Sí Jacobo Lieberman Sí Pablo Valentín Sí Pedro de Tavira Sí Andrea Guerrero Sí Natalia Madera Sí Y ya estoy hasta el final De la temporada Que es hasta el 9 de mayo Hay que decirlo Porque nada más Nos quedan cuatro miércoles A la vuelta de la esquina Los miércoles Ahora sí ¿De qué se trata Barataria? ¿Por qué eres el Quijote? ¿Por qué el Quijote es parte de la historia? Barataria es el nombre De uno de los capítulos Del Quijote Escrito por Cervantes Hace aproximadamente 500 años Y es una insula Esta pequeña isla Que es la que le regala Por llamarlo de alguna manera El Quijote a Sancho Panza Para que gobierne Y curiosamente A esta isla llega a gobernar Una analfabeta Es decir Sancho Panza Claro Cualquier similitud Con la realidad Es pura coincidencia No tiene nada que ver Con nuestra situación actual Y esta isla Ha quedado Justamente Aislada Por ser una isla Súper corrupta Súper violenta Sumamente peligrosa Y el resto de los vecindarios Aledaños a esta isla No quieren comprometerse Ni tener contacto Con esta isla Justamente porque Porque podrían caer Justamente En el mismo Terrible vicio De las sociedades corruptas Y ahí Sancho Panza Trata de gobernar Evidentemente Pues es un lugar ingobernable Y ahí estamos todos nosotros Con textos Claramente de Cervantes Pero también Sófocles Pero también Shakespeare Pero también algunos Politólogos de la actualidad En donde Benjamín Khan Se apoya Y remarca Y subraya Cosas que tienen que ver Con nuestros malos gobiernos Y hay textos De Denise Merker Pero también de Advan Berg Es una lista larga De los autores De la obra Que estos autores No saben que escribieron También esta obra Pero afortunadamente A sabiendas De que si le podemos Si ponemos estos textos Entrecomillados Están citados Y no son plagiados ¿Han ido actualizando Los textos? Porque la política De dos años para acá Pues va cambiando un poquito Pero no realmente No realmente La anécdota es básicamente La misma Es decir Llega Sancho a Barataria Y se encuentra Con este desastre universal Y a partir de ahí Él trata de hacer algo Por este lugar Que está Pues ya No en las manos De Dios Más bien ya En las manos Del diablo Y pisoteado Sobre todo Derechos humanos Cuestiones que tienen Que ver con Violaciones Violaciones Al propio género No solamente A una mujer Sino A la humanidad entera Pareciera En un principio Que es una Entrañable comedia Porque es sumamente divertida La gente se ríe muchísimo Al principio Y poco a poco El tragar grueso Se convierte En el hábito De la obra Terminas Como decimos Vulgarmente en México Tragando camote Barataria Estado de México Así es Así es como está Intitulada ahora Es ser una barataria En mil seiscientos Y cacho Y esta barataria Es en mil En el dos mil diecio ¿Hay participación Del público? Sí Sí la hay ¿De qué tipo? Sí la hay Hay un par de coros Por ejemplo Que hacemos entre todos A donde al público El himno de barataria Por ejemplo Cantamos el himno de barataria Que todos estos son Acompañamientos Justamente que hace Jacobo Lieberman De forma extraordinaria ¿En dónde? ¿En el piano? Sí Tiene una melódica Entonces él aparece Con su melódica Jacobo es un músico Extraordinario Que además Lo van a poder ver Próximamente En noche de reyes Por ejemplo El himno de barataria Barataria Isla de mi amor Barataria De mi corazón Hoy te canto Con harta pasión Estos versos Del alma Y continúa Baratarios Al grito Del bridón Un extraño Enemigo El más Se os haré Barataria Isla de mi amor Barataria Y entonces el público En ese momento Le pedimos por favor Que se ponga de pie Porque estamos cantando El himno de barataria Para nosotros es muy fácil De pronto señalar Acusar Acusar Decir que el gobierno Hace esto Decir que los militares Hacen eso otro Decir que no han hecho Lo que deberían hacer Pero creo que ponemos También poco de nuestra parte Nos hemos mal acostumbrado A lo largo De todos estos años De tener gobiernos Tan paternalistas Que solamente señalamos Y no aportamos Parte del cambio Entonces Creo que si hay A partir de la obra Pues un poquito Una toma de conciencia O por lo menos recordar Que existe Este desagradable mundo En el que estamos viviendo Y aún así Hay lugar para comedia Sí Sí Porque somos mexicanos Diría Guillermo del Toro Claro Y son las peores Porque te tienen flojito 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 Y risa risa Y luego viene lo duro Como dramaturgo lo sabes Toda la tragedia griega Por ejemplo Está basada En estas primeras escenas Que son muy divertidas Y muy cómicas Porque con eso Logras bajar la guardia Al espectador Una vez que bajó la guardia Es más fácil Que entre el chingadaso ¿Cuánto dura? Una hora 35 minutos Una hora 40 minutos Benjamín está en la mesa ¿No? Benjamín dirige Desde la mesa También estás en la obra De Bottom En el Teatro Helénico Sábados y domingos A la una Haciendo Bottom Que está basado En Sueño de una noche de verano Que habían presentado En el foro Yo los vi en el foro Shakespeare Ahora están en el helénico Ahora en el helénico Y estamos durante las próximas Cuatro semanas Sábados y domingos Nada más cuatro semanas ¿Ahí sigues alternando Con Fernando? Así es Ah muy bien Yo doy la siguiente semana Es decir Próximo sábado y domingo Y Fernando da Los últimos tres fines de semana Una cosa clown Que tiene mucho que ver Con su fisicalidad Entonces no me puedo imaginar Cómo cambia la obra Con esas dos alturas Tan distintas Está padre Está padre porque Justamente El teatro Debe ser un ejercicio De imaginación Entonces no importa Qué tan alto O qué tan bajo seas Creo que el ejercicio Está divertido Y cuando me hablaron a mí Y yo vi a Fer Le dije Pero pues ¿Cómo vamos a hacer esto? Y yo Evidentemente Usamos dos vestuarios distintos Sí claro Eso sería imposible Qué generosos Porque luego Las productores dicen No pero si caben Así son Sería incapaz Creo que es muy generoso Cuando uno Como espectador También se presta A que ocurra El mundo de la convención Surgen cosas increíbles Ahí tú mismo Lo viste Se construye un muro De la nada Exactamente Y la altura del muro Tiene que ver Entonces yo dije Bueno si el otro es chaparro Y el otro es alto ¿Cómo van a resolver Ese problema? Está resuelto Muy bien Justo hoy estaba yo Tomándome un café Aquí en La Condesa Y veo pasar En el café Me encuentro a Jonah Weisberg Que es la directora De la obra de Botton Que me dijo Sí, sí, sí Ven a ver a Murray Aquí en la obra de Botton Pero no dejes de ver Y me dijo Lo tienen que mencionar En el programa Una cosa que está haciendo De los 100 años de Soledad Que está excelso Que me encantó Que les dije Bueno que le voy a preguntar Murray Cuéntanos esa cosa El año pasado Se acerca Más o menos Como a mediados De año pasado Chema Reola Nieto de Juan José Y me sugiere Él tiene una idea Tiene de pronto Como una iluminación En donde los libros Deben salir del librero Deben salir del estante Y ponerse a dialogar Y ponerse a dialogar con la gente Ok Porque no es solamente un libro Teatro y eso no está padre Vamos a hacer que el libro Hable y que platique Sus 50 años Entonces humanicemos Y pongamos al objeto Vamos a reestrenarlo Porque hice unas funciones En el helénico Luego en la gruta Reestrenamos formalmente En Guadalajara Estuvimos en Bogotá Inaugurando justamente El año bicultural Entre México y Colombia Con este espectáculo Me voy a presentar en México Y el tema convocó un día Juan Villoro Para que él leyera su obra Y estuviera acompañado Por una banda de música Está bien Bueno Volviendo a Barataria Algo más que nos falte De decir acerca de Barataria Bueno En Barataria hay música Hay textos Hay textos maravillosos Se van a pasar un buen rato No os asustéis Si hay una Una parte cruda De nuestra realidad Pero antes de llegar al crudo Hay una parte cocida Que está muy rica Muy bien Pues Barataria está Todos los miércoles En el Ferro Shakespeare ¿A qué hora? Ocho y media de la noche Y le queda hasta el nueve de mayo Así es Le quedan cuatro fines de semana No se la pierdan A partir de la próxima semana Todos los miércoles Y Bottom En el helénico Fin de semana Sábados y domingos a la una Ok Es más matinee Esa también Es para niños O no Es para todo mundo Absolutamente Toda la familia Ahí también sale Artús Chávez Que algo sabe de comedia Entonces uno le puede pasar muy bien Y Jerónimo Best Que algo le saben hacer reír a la gente Que los vieron hace poco En El Bien del País ¿Viste El Bien del País? Ah, qué fantástico Qué fantástica, ¿no? Qué hermoso montaje No tenía madre No tenía madre Ojalá vuelva Va a volver Bueno, quién sabe Yo espero que sí Este Son estos extraños Extraños modos De nuestra cultura, ¿no? Una obra que ya aprendió Que ya convocó De boca en boca A la gente Ve a verla Porque te va a encantar Y la gente va y sale Diciendo Claro que sí Pues es el último fin de semana Porque Las instituciones Así lo decidieron Qué absurdo, ¿no? Tiene que volver Pues muy bien No olviden suscribirse A todas las redes sociales De Los Metro En su YouTube En su Facebook Que es en el Spotify También nos pueden escuchar En todos lados Los Metro MX En Instagram Nos vemos la próxima semana Bye Esto ha sido una producción De los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!